Remar informa desde Panamá. 16 jóvenes de Remar en Panamá, bajo el Programa de Indigencia y Drogodependencia, en conjunto con la Alcaldía de Panamá, obtuvieron sus diplomas otorgados por el INAD, Instituto Nacional de la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, después de haber finalizado sus cursos de informática y tratamiento de aves de corral y hortaliza. El acto dio inicio a las 10 con la presencia del señor alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, con el gerente de Desarrollo Social, Magister Isaac Atención, y representantes del INAD. También estuvo presente la señora Sandra Olmedo en representación de Remar. Las palabras de inicio fueron dadas por el señor alcalde, quien expresó su satisfacción por el trabajo que realizamos en Remar y mencionó su deseo de seguir trabajando con nosotros en este año 2015. A este acto hizo presencia TVN, canal importante de radio y televisión panameña, y el departamento de prensa de la Alcaldía. La segunda en participar fue la señora Sandra, quien dio las gracias a Dios por cada uno de los jóvenes y mencionó la importancia de brindarles apoyo, ya que, aunque para muchas personas son seres irrecuperables por su estado de indigencia y drogodependencia, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pidió el apoyo de más instituciones de gobierno para llegar a más personas que lo necesitan. El gerente social también expresó su satisfacción por el trabajo con los indigentes y ofreció estar pendiente de los proyectos que desarrollemos en Remar y Brindar Apoyo. Seguidamente se hizo la entrega de diplomas, entrega de certificados de compra para los graduados y finalizamos con un brindis. Esta noticia también fue publicada en el diario. Estos cursos de formación se están haciendo para poder dar un empuje a la obra en área agrícola y poder aprovechar de la mejor forma posible y al mismo tiempo hacer productivas las fincas en donde se encuentran viviendo las personas, en programas de rehabilitación y seguir siendo una entidad autosostenible. Remar desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!